Buenas tardes eh tengan las personas que nos acompañan en esta sesión siendo las trece horas con un minuto del día martes uno de febrero de dos mil veintidós se inicia la sesión extraordinaria de la comisión temporal para el voto de guanajuatenses residentes en el extranjero y antes de proceder con el desahogo del orden del día quiero hacer algunas aclaraciones quiero comentarles en principio que esta sesión no se está transmitiendo en vivo está únicamente siendo videograbada con la intención de después eh horas después de que se celebre pueda ser colocada en las redes sociales institucionales con la finalidad de dar la difusión correspondiente y sobre todo transparentar lo que aquí ocurra ello eh obedece a que el día de ayer treinta y uno de enero en los alrededores del instituto electoral ocurrió un incendio en los pastizales que fue de tal magnitud que incluso el personal del instituto tuvo que ser desalojado debido a que eh pues corrían corrían peligro de permanecer ahí en ese sentido las actividades institucionales eh de eh transmisión de datos se suspendieron toda vez que la vialidad eh en la que se encuentra el instituto electoral tuvo algunas eh inconveniencias en cuanto a las conexiones y cableados y demás y en consecuencia no hubo oportunidad de desahogar tampoco esta sesión que en realidad estaba programada a desahogarse en esa misma fecha ya indicada es en ese sentido que el informe eh de que se trata y de que eh dará cuenta en un momento más la secretaría técnica de la comisión no pudo rendirse durante la temporalidad del mes de enero y es que se rinde justamente un día después es el el primero de febrero bajo ese contexto que les estoy comentando es que el día de hoy llevamos a cabo el desahogo de la sesión que en principio estaba eh convocada originalmente para el treinta y uno de enero tuvo que quedar sin efectos esa sesión y convocarse para poder llevarse a cabo el día de hoy por tanto ese es el motivo que nos eh conmina estar el día de hoy en el desahogo de esta sesión una vez hechas las anteriores precisiones le pido a la secretaría técnica por favor me apoye dando a conocer las instrucciones para el uso de la herramienta tecnológica y la forma en que se procederá con las intervenciones adelante por favor con gusto presidenta buenas tardes a la consejera y al consejero y a los todos los que nos acompañan en esta sesión procedo a dar con el la explicación de la herramienta como punto número uno las y los participantes en la sesión deben nominar su dispositivo con el nombre de la persona representante acreditada punto número dos durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo punto número tres el uso del micrófono deberá permanecer de modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación punto número cuatro el pase de lista será de forma nominativa punto número cinco la persona que no podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz con la intención de tener claridad en el sonido y no se distorsione punto número seis para efecto de solicitar intervención lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de su monitor punto número siete el sentido de la de la votación se tomará de forma nominativa a las consejeras y el consejero asistente punto número ocho finalmente la intervención de las y los participantes será de la siguiente manera en primera ronda cada participante tendrá hasta diez minutos en segunda ronda cada participante participante tendrá hasta cinco minutos y en tercera ronda cada la participante tendrá hasta tres minutos es todo consejera presidenta gracias secretaria técnica procede entonces con el desahogo del orden del día adelante por favor con gusto presidenta es el primer punto del orden del día y es el pase de lista de asistencia y declaratoria de acuerdo legal por lo que procedo a pasar lista conseja consejera electoral y presidenta de la comisión sandra Liliana preto de león a favor presente discúlpenme presente gracias consejera el consejera electoral vocal de la comisión Beatriz Tomar Guerrero presente gracias consejera consejera electoral consejero electoral de la comisión Luis Gabriel Mota presente secretaria gracias consejero secretaria técnica la de la voz presente partido acción nacional presente gracias representante partido revolucionario institucional partido de la revolución democrática partido del trabajo partido verde ecologista de México movimiento ciudadano morena consejera presidenta hago que constar que existe quorum legal para celebrar esta sesión gracias secretaria técnica continúa por favor con el desahogo del siguiente punto del orden del día con gusto y corresponde al segundo punto que es la lectura y aprobación en su caso del orden del día punto número uno lista de asistencia y declaratoria de quorum legal punto número dos lectura y aprobación en su caso del orden del día punto número tres informe de la secretaría técnica sobre la correspondencia recibida punto número cuatro presentación del informe de seguimiento al plan de trabajo para elaborar el análisis sobre la viabilidad de emitir acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante de guanajuato radicada en el extranjero para contar con diputaciones migrantes en el con diputaciones migrantes en el congreso del estado de guanajuato para el próximo proceso electoral en cumplimiento a la sentencia dictada en el expendiente teg guión jpdc guión dos mil once diagonal dos mil veintiuno por el tribunal estatal electoral de guanajuato aprobado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno punto número cinco clausura de la sesión gracias secretaria técnica y esta consideración de quienes integramos esta comisión el orden del día por si desean hacer comentarios sobre este punto en caso de ser así les pido que hagan uso de la aplicación o levanten su mano efecto de listar sus intervenciones secretaria técnica me informa si registra alguna solicitud de intervención por favor con gusto presidenta hago constar que no hay solicitud al no haber intervenciones le pido secretaria técnica someta votación el orden del día por favor no sé si la consejera perdón la consejera creo que levantó la mano la consejera betty no no verdad no 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 lo levantó pero sí perdón punto el siguiente el orden ok procedo a recabar la votación gracias sobre la aprobación del orden del día por lo que le solicito de la manera más atenta a las consejeras y consejero indicarme el sentido de su voto consejera presidenta sandra liliana preto de león a favor gracias consejera consejera electoral vocal de la comisión beatriz tobar guerrero a favor gracias consejera consejero electoral de la comisión luis gabriel vota a favor gracias consejero me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de voto siendo las trece horas con nueve minutos muchas gracias secretaria técnica continúa por favor con el desahogo del siguiente punto del orden del día sí claro con todo gusto y corresponde al tercer punto es el relativo al informe de la secretaría técnica sobre la correspondencia recibida al respecto comunico que no hay correspondencia de la cual deba dar cuenta gracias secretaria técnica continúa por favor con el siguiente punto del orden del día claro que sí presidenta corresponde al cuarto punto y es el relativo a la presentación del informe de seguimiento al plan de trabajo para elaborar el análisis sobre la viabilidad de emitir acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante de guanajuato radicada en el extranjero para contar con diputaciones migrantes en el congreso del estado de guanajuato para el próximo proceso electoral en cumplimiento a la sentencia dictada en en el expediente te eje guión jpdc guión dos mil once diagonal diagonal perdón dos mil veintiuno por el tribunal estatal electoral de guanajuato aprobado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno asimismo solicito respetuosamente se me exima de su lectura toda vez que se remitió junto con la convocatoria muchas gracias secretaria técnica y buena esta consideración de quienes integramos las consejerías de esta comisión la petición de la secretaria en el sentido de que se le exima de la lectura les pido por favor secretaria técnica recabe la votación correspondiente con gusto presidenta y le solicito de la masa de la manera más atenta a la consejera y al consejero indicarme el sentido de su voto consejera presidenta sandra liliana preto de león a favor gracias consejera consejera electoral vocal de la comisión beatriz tobar guerrero a favor gracias consejera consejero electoral vocal de la comisión luis gabriel mota gracias consejero hago con sar que la solicitud se aprobó por unanimidad de votos siendo las trece horas con once minutos muchas gracias secretaria técnica y bueno de manera muy muy breve quiero ofrecerles a quienes integramos esta comisión y así como a las personas que siguen estas la transmisión de este tipo de sesiones que en este mes se presenta las actividades que se llevaron a cabo tendentes a dar cumplimiento al plan de referencia quiero comentarles que durante esta este periodo que se rinde la información se está informando particularmente las actividades que se gestionaron para poder contar con los instrumentos que se aplicarán en la consulta migrante los trabajos derivan por supuesto de las actividades realizadas por parte de las personas especialistas en la materia que se creó este grupo con esa finalidad y de igual forma las diferentes actividades que se realizaron por parte de la coordinación de comunicación y difusión en la elaboración de materiales informativos así como de la unidad técnica jurídica en la revisión y confrontación de las preguntas y el contenido de estas así como de los de las eventuales solicitudes de algunos otros datos personales a las a las personas a las que se habrá de aplicarse estos cuestionarios en ese sentido también constan las gestiones que se realizaron con la secretaría del migrante guanajuatense del gobierno del estado de guanajuato a efecto de obtener el listado de asociaciones migrantes que tienen o que son oriundos pues del estado de guanajuato con la finalidad de hacerles llegar la invitación correspondiente a participar en las reuniones con liderazgos que forman también parte de esta consulta migrante finalmente también quiero comentarles que también se informa de las gestiones realizadas ante el instituto nacional electoral con la finalidad de que sean el salvoconducto para remitir el cuestionario individualizado que forma parte también de esta consulta con la con la intención de que se remita a las personas migrantes guanajuatenses que han gestionado o tramitado su credencializar su credencial para votar desde el extranjero que es el grupo de personas a las que se les va a remitir por contar el INE con los datos a través de los cuales se va a remitir en términos generales estas son las actividades que se incorporan al informe y que se se rinden al a las personas que integramos esta comisión por supuesto está pendiente llevar a cabo una modificación en el plan de trabajo la cual se presentará en los días siguientes con la finalidad de ajustar el plazo que en un principio nos dimos como comisión para el cumplimiento a esta sentencia tantas veces aludida en el día de hoy en ese sentido se pone a consideración de quienes integramos esta comisión el documento de referencia por si desean hacer observaciones a él en ese sentido le pido a secretaria técnica me informe si registra alguna solicitud de intervención por favor con gusto presidenta no hay intervención no no registro intervención alguna gracias secretaria técnica tampoco la de la voz registra alguna solicitud de intervención en ese sentido se da por rendido este informe y le pido por favor continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día con gusto presidenta el siguiente punto es corresponde al punto número cinco y es el relativo a la clausura de la sesión gracias secretaria técnica a las 13 horas con 15 minutos del día 1 de febrero de 2022 se da por clausurada esta sesión extraordinaria les agradezco a todas las personas que participaron su asistencia que tengan una excelente tarde muchas gracias gracias